Música Muy buenas tardes, con su permiso señor presidente Para el PAN, esta gran reforma energética es un compromiso que teníamos pendiente con los mexicanos desde hace muchos años Como mexicano, como joven, desde hace años soñé con una reforma que finalmente abría el sector a la competencia Una reforma que acabara con los tabús y con la falsa soberanía sostenida en empresas para estatales, monopólicas, corruptas e ineficientes Una reforma que finalmente nos permita el día de mañana tener soberanía energética Una soberanía que hoy no tenemos al importar más del 50% de las gasolinas y demás derivados del petróleo Y más del 35% de nuestro gas Una falta de soberanía que nos genera hoy un altísimo costo para nuestro país Volviendo poco competitivo y privando a los mexicanos, sobre todo a los más necesitados De muchos servicios básicos para mejorar su calidad de vida Como escuelas, hospitales, carreteras, entre muchas otras cosas Todo esto por tener que usar año con año una gran parte de nuestro gasto público federal Una gran parte del dinero de los mexicanos En subsidiar la luz, la gasolina y el diésel Y en esencia, por tener que usar parte del gasto público En subsidiar la ineficiencia, la corrupción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad En lugar de usar esos recursos en bienes y servicios para nuestra gente Es por eso, compañeras y compañeros Que era urgente cambiar este modelo Era urgente Que pudiéramos generar un cambio positivo Para poder cambiar la vida de millones de mexicanos El nuevo modelo que hoy estamos creando Permiterá volvernos un país moderno Un país de vanguardia ¿Y cómo lo haremos, amigos y amigas? Atrayendo inversiones privadas al sector Con ello generaremos empleos Y obtendremos los recursos naturales Que hoy tenemos enterrados Y que mañana nos servirán Para darnos esta soberanía energética Que tanto anhelamos Y para que con ello podremos tener Menores tarifas Tanto en la luz como en la gasolina Y con ello Los mexicanos puedan tener acceso a los energéticos De manera más barata Y sobre todo, amigos y amigas Para que podamos Dejar de utilizar el dinero de los mexicanos En estos subsidios Tan absurdos Amigos y amigas Nuestro gas Será el que nos va a permitir El día de mañana Generar energía eléctrica Más barata Lo que no podemos Es seguir Viviendo de un modelo En donde tengamos que importar gas De otros países Hasta cuatro veces el valor De lo que cuesta En el país vecino de Estados Unidos Mientras allá el gas Cuesta cerca de cuatro dólares Aquí lo importamos En ocasiones Hasta en dieciséis Lo que no podemos Es seguir teniendo un modelo En donde que se genere Más del doble De la energía eléctrica Con combustóleo Que con gas Lo que genera Evidentemente Un altísimo costo Para todos los mexicanos En la producción Y sobre todo también Un costo ambiental Lo que no podemos Amigas y amigos Es tener Solamente El punto dieciséis por ciento De la energía Que se genera En este país De energía eólica Lo que no podemos Es seguir teniendo Un modelo En el que solamente El punto uno por ciento De la energía De este país Sea energía solar Con esta gran reforma El día de mañana Generaremos más Energía eléctrica Barata Con nuestro propio gas Con el gas Que tenemos enterrado En la frontera De Estados Unidos En el Golfo de México Y generaremos Mucho más energía Solar Energía Eólica Energía limpia Sobre toda Porque podemos Con este modelo Atraer grandes Inversiones Para México Estoy convencido De que esta reforma Nos ahorrará Miles de millones De pesos A los mexicanos Que podrán ser Que podrán ser Utilizados En bienes Y servicios Sobre todo Para los que más Lo necesitan Y estoy también Convencido Que con esta reforma La energía eléctrica De las casas De la industria De los comercios Será mucho más barata De la que hoy tenemos Solamente Pondré un par de ejemplos Mientras en Estados Unidos La energía eléctrica Para la industria Cuesta alrededor De 10 centavos De dólar por watt En México Cuesta 25 centavos Es decir 2.5 veces Más que allá Cuando a mí me preguntan ¿Cómo vamos a generar Empleos con esta reforma? Pues la respuesta Es muy sencilla Lo vamos a generar Por un lado Porque estas grandes Inversiones Generarán empleos Directamente Al invertir Sus recursos En México Pero sobre todo Porque con Disminuir La energía eléctrica Y el gas Vendrán nuevas Industrias A México Y lo harán Porque seremos Un país Mucho más competitivo Y además Al pagar Energía eléctrica Más barata El día de mañana Podrán pagarle Más dinero A nuestros trabajadores Es por ello Que los invito Y los felicito Por el gran trabajo Que se ha logrado En estos Largos meses De negociación De trabajo En comisiones Y felicito A todos y cada uno De los diputados Y senadores De este país Por dar un paso valiente Un paso hacia adelante Y un paso hacia el futuro De México Muchas gracias